Gracias por ver el video. Amén. 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 en la vida de Dios, 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 en la vida de Dios. Entonces, Dios te ha hecho una bendición de las que nos ayudamos a dar la vida de nuestro mundo. y la actividad de la vida. Pero si nos dañamos a dar la pena, entonces esto es nuestro dolor. Entonces, hoy queremos hacer esto. Que los problemas que Dios te ha dado para la mejor manera y, hoy por días, en un espacio más grande, y el propósito de hacer la renta, y el obede que cada uno te puede tener falta, y la gente más con su suidad, y la ley delibad, y la gente también ha 기다�ido a su suidad, también haido para traerse de su salud y su vida. Ahora tenemos que mantenerlo, así que siempre nos vamos a comer y y los que nos van a hacer, se van a hacer. Entonces, debemos olvidar de eso. Que Dios nos va a abrir en la mesa de la bendición, ¿Qué podemos ver con el efecto de esta llave? Dios se abrió en el Rami de Ramadano en un álbum de diez días. Y debido a que se transformó el álbum de los álbumes, en la línea de los álbumes. Y luego se transformó el álbum de luz. ¿Qué es lo que es lo que es? es que significa el respeto de luchación y el respeto de la unión y el contento de la unión y el juzgado el respeto de la unión el atraso muy muy ayuda y ayuda eso es el rey desigphase y hacer desgrasecados y hacerle un lado eso es el rey Entonces, cuando Dios quiere hacer esto, ¿quién va a ser adecuado? ¿Quién va a decir que no me necesita esto? ¿O solo para 10 días? ¿O solo para una semana? ¿Quién va a ser adecuado? Si, no, lo hagas para una semana, solo para andar sin sidéré. A registered coeficiente donde es libre. Un punto si viene unos pies. que nos vamos entrar en un lugar. Dios te ha dado a la luz de nuestros pecados, nos abrazamos, nos llevamos a la luz de nuestra vida, y nos llevamos a la luz de nuestros pecados. y también se puede ser. Eso también puede ser. Cuando estamos haciendo el uso de las autoridades de la ley, intentando seguir a la ley de las razones, intentando seguir a la ley de las razones, intentando seguir a la ley de las razones. No hay que hacer la ley de la ley de las razones. Solo debemos tomar las razones de las razones. Y luego, cuando esto se hace, entonces, la ley de las razones, con la ley de las razones, y con la ley de las razones. Debemos hacer que la ley de las razones, que es la ley de las razones. Y para seguir, y para que nos mueran, para que nos mueran, cuando debemos de la ley de las razones, para que nos mueran. Y para que nos mueran. y también debemos hacer su trabajo en este camino, por lo que Dios nos ha permitido. También debemos mejorar nuestra confianza, y también debemos tener la confianza de nuestro trabajo. Y para una persona, es el gran trabajo de una persona, El que es un acto de cada día de su vida de día con el ego. Y su acto de vida en el mundo. Él se dedica a ser humano. Y su acto de vida con el trabajo. Y la necesidad de vida como estas cosas. Y que se ofrece ala a la de Dios. Y que la vida de Dios se incluye a vida. Y por eso, en particular, nos faltan en las que nos hagan a las que nos hagan a las que nos hagan a las cosas que nos hagan a las que nos han dado. Y en este sentido, solo hay un montón de luz en el mundo. en la vida. Así que, por la luz del cielo, hay mucha importancia de la luz del cielo. Es decir, es la bendición de la vida de la vida. Es decir, que es la bendición de la vida. Por eso, la bendición de la vida de la vida. No se pierde en la vida de la vida de la vida. No se pierde en las franquizas. Y no se pierde en las franquizas. la justicia, la justicia y la justicia. Y hoy, si estamos en el marido de la vida de la vida, también hay gente que hayนะ. Un poco de moda. Que no hay problemas de vivir, de morrio. No hay problemas de vivir. No hay problemas de comer para morir. Y la justicia. Qu� massacra en la vida. y que se han convertido en la gloria de Dios. También se han convertido en los deseos de los deseos. Dios te ha convertido en la gloria de Dios. Y también se han convertido en la gloria de Dios. Dios te ha convertido en la gloria de la gloria de la humanidad. En este caso, en los medios de hoy, son de la gloria de Dios por la gloria de Dios. Caracal también. Es decir, que hay que enviar a la gloria de Dios por la gloria de Dios. Los deseos de comer todo y cebolla de la gloria de Dios. Pero no es de manera que los desentes de la gloria de los oleos en el pueblo que los países mundiales en Estados Unidos, y están en la gloria de Dios. Tal vez en general, En todo el mundo, todos los problemas de dolor, y las grandes capacidades, solo en ese momento, nos ayudan a que el Señor de la Iglesia de la Iglesia. Y nos ayudan a que nosotros estamos buscando este tipo. También nos ayudamos a mantener la voluntad de la Iglesia, para mantener el respeto, para mantener el respeto, debemos intentar ayudar a la ayuda. Y luego, los que vengan a sus ojos, los que vengan a sus ojos, eso es el deseo de la felicidad. Por lo tanto, debemos dar atención a esta forma. También debería tener un segundo lugar. En el Evangelio 1, António 6, le damos a la Iglesia de 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 la Iglesia. Él le damos a suerte sobre este. Él le damos a suerte. Y el que Dios le bendiga a sus relaciones a sus razones y a sus miserables, ¡Suscríbete al canal! y con todos los hombres y los seres humanos, donde sea posible, fácil. Dios es el Señor del mundo, este también es el Señor del mundo, o sea, el hombre, el hombre. Entonces, se dice que este es el truco, entonces, Dios te dice que el hombre de los hombres es una manera de feliz, cuando se hace el truco de los hombres de Dios. y se le hace a la fuerza de la palabra de la glúcia. Y luego se le hace a la fuerza de la glúcia. Y el servicio de la humanidad y la glúcia de la glúcia es un gran problema. Dios te ha enseñado a la glúcia de la glúcia de la glúcia de la glúcia de la glúcia. Les prestes a confirmar que mantienen esta feidad, y que se le setzen desde el botón de 1N. Su refren la glúcia de la glúcia de la glúcia de la glúcia de la glúcia es Customer este en el alba. Obsitar el y proponer a seguir la glúcia de la glúcia, y que ví accenderá Mr.ástro bien asado. y también hay que serán los que nos han hecho un solo que nos han haciado en particular. Queremos que siempre quede esta cosa. Que Dios la nos hacienda todos nuestros actos y sentimientos. Si nos han llevado a ningún tipo de señas, no nos haciéndome en la ley de la ley, y no se hagan la ley de la ley, entonces Dios te hagan de la ley de la ley. Y si lo hacemos, entonces también se hagan de la ley de la ley. Y nos hagan de la ley de la ley de la ley, y se hagan de la ley de la ley. que usamos desde todo el mundo. Y esto es nuestro señor que e' una campanaña desea. Y queremos, por lo que Satan ha dado el desafío de las las nuevas para el truco, y puede caerse de la cátida de la cátida. Por lo que Satan ha dado un desafío de los estudios, y es un gran éxito de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Por lo tanto, nos debemos recordar que la Iglesia no es solo para comer y hacer cosas. no es el nombre de las cosas que se han convertido en el mundo de la tierra. La Iglesia de la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Este es el lugar que se ha logrado, y el lugar que se ha logrado en su propio lugar, se ha logrado en la Iglesia de la Iglesia. El Потом se ha logrado determin지만, é el lugar de la Iglesia de Dios Adán, y justamente a la Iglesia de la Iglesia, y medias en los y Ocean datasets, de la Iglesia de los Américos, que es el lugar de la Iglesia. El mensajado dice El Amida, Y, si masteres en la Iglesia, ya existen queso validation de Dios. y por favor, 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 y por favor de el Espíritu. Y si que solo la amación, Y quien trae la humad y el inadio, lo hacemos por favor de bendiciones. Y nos vamos a poder decidir para fácil. El Inadio Idurga significa que hay una buena cosa. Hay una buena fe, y la llave, y el mundo y el mundo solo son los que se encuentren y lo que se puede hacer y lo que se puede hacer y lo que se puede hacer para que Dios se dé fácil ¿qué le quiera? pero el imán y lo que se puede hacer y lo que se puede hacer y lo que se puede hacer y no es un absoluto amor, sino que es un absoluto amor que no es posible que cualquier cosa se descanse. Esto es la certeza de que Dios te ha visto todos mis errores y mis sueños y mis sueños. Cuando esto es la certeza de que Dios te ha visto todos mis sueños y mis sueños, y me escucha, y me escucha, entonces la verdad es que Dios te ha presentado a la palabra de Dios. No se puede revelar en este sentido. Cuando Dios te ha presentado a la palabra de Dios, entonces las acciones de las personas también son de las personas, y también se encuentran la palabra de Dios. y nosotras de Dios y nosotras. Entonces hoy, debemos hacer un acto y un ayudo. Así que nos vamos hacer un acto real. Y nosotras de Dios y nosotras de Dios, nosotras de Dios y nosotras de Dios. que no podemos encontrar en el problema. Y lo entremos en el tema, que es necesario conseguir un el Señor en la vida de la naturaleza de Dios. Receptó que el Señor de Israel dice que es necesario, que es necesario tener el discernimiento en la vida de Dios por el Dios. No es decir que no es consciente que lo haces en la vida de Dios. Y si te preocupes lo haces a la casa de alguien que se pierdes dentro de ella. Se aportes en el trabajo, no cree que no encuentra nada de nadie. Y si se puede negar a un hueso con la vida, pero en la misma que mantiene que lo hay que mantener, no se preocupa de nuestra confianza. Y en el mundo no hay ninguna de las fuerzas, que se preocupa de la gente en las nubes y en las manos, en las escuelas y en las nubes, en los pies, en los vidas, en las vacaciones y en las manos, en la casa y en las vienas, en los tiendas, en las casasación. No hay ninguna duda de la ciencia que conoce todo lo que conoce. pero Dios conoce pero se ad Senza de la Iglesia de la Iglesia de William que es una enorme manera que se carrera en realidad toda la Iglesia la Iglesia la Iglesia es importante que se sienta la Iglesia que la Iglesia de Piñera es la Iglesia que siempre en la Iglesia en la Iglesia y en la Iglesia y en la Iglesia todo el mundo está viendo en el barrio y todo el mundo está viendo en nuestro trabajo. Entonces, esto es lo que debemos hacer en el corazón de todos los hombres. Que Dios está escuchando a todos los calles de Dios, está viendo y está conociendo. Y no hay algo que se ha olvidado. Cuando esta situación, cuando se crea, entonces, se puede ser un gran descanso de la tierra y el Señor de la Hora. Pero también se puede ser un gran descanso. Pero también se puede recordar que en este momento hay que ser un gran descanso. Y este es el mismo que no se puede terminar. No se puede terminar. no se les dañe, por lo que siempre es hermosa. Después de ver cómo belges el agua. El Dios del Monsiemu alayulais dice, que agua es una desinuza para ir al mismo el mundo de la paz. Pero recuerda, ¿cuál agua es una desinuza? No se haidor en la rosa, y siempre cambia la rosa. porque se le llamó mucho a la ley, por lo que en la noche se le usó mucho a la noche, y en la noche se le usó a las bellas, pero no le usó a la noche a la noche. Un experimento se le daba a la noche de donde se le daba a la noche y le daban la noche, y le le daba a las bellas. Hay que meterse a las bellas notificadas para la noche, y le daban a las bellas, que le daba a las bellas, que no hay nada que hermosa la vida del día de mañana. A suave que la vida del día de mañana, dice que es muy difícil de ser, porque no hay nada que ser. ¿Por qué no hay miedo a comer? ¿Qué es lo que necesitan los derechos de la vida del día de mañana? Porque no hay nada que ser. No hay nada que ser. Dios te dice, Yuskinih, yateim, yateim yresirah Yuskinih, yateim yresirah Donde que ellos salen con el servicio de comida Donde que hablanan los niños y notas Donde que hablanan los niños Donde que hablanan los niños Y no lesionan los niños que el respite el mundo, el estilo de viveres y el estilo de vida. Sin embargo, con esa torreza tendrá que ser han perdido, lejos y los desejos de que hacen la carne se le gustó. Se ha iniciado, no quiere hacer nada. Si quiera que suba el espíritu a la carne, entonces, esto no está. La torre es la palabra de cómo se da el espíritu de Dios, esto es lo que es el espíritu de Dios. y el corazón de la Iglesia de la Iglesia. Y cuando el mundo se ha hecho el valor de la Iglesia, el que el mundo se ha ayudado a la felicidad, no hay una risa de la vida. No podemos dar la diferencia entre la vida del mundo. En los ciudadanos, los niños están bebiendo sus vidas, y los bebiendo de una vez, y los bebiendo de una tierra, Y después de la vida, el día de la vida, el día de la vida, el día de la vida. y en la felicidad de la bendición, recuerden a los corazones a la bendición. Esa es la verdad, es la verdad. Luego de decirles que no puede darse a su dinero de los pecados y no pueden darse a su dinero de la vida. El dinero de la vida es muy difícil. Entonces, la verdad, es que no puede darse a su dinero de los pecados y no pueden darse a su dinero. Porque la verdad es que no lo es tan fácil, No hay que tenerlo en la tierra, hasta que te acerques, no te acerques. Cuando se despegue con hermosa y hermosa, no se puede ser agradable y hermosa. Si no quieren sacar las condiciones y no quieren hacer las condiciones de la verdad, ¿por qué pueden hacer las condiciones y errores? No quieren sacar las condiciones de la verdad. No quieren sacar las condiciones. No necesitan hacer esto. Si no quieren hacer esto, no pueden obtener los niveles. No pueden obtener los niveles. No pueden ser desigualdados. Por lo que, para la verdad, hay que hacer falta de descanso para la verdad. Y para la verdad, hay que hacer falta de descanso para la verdad. Luego, usted dice que hay que hacer dos cosas necesarias para la verdad. Necesitamos dentro del medio de los niveles. Dos cosas,icationos. idle no tienenrolas sobre los niveles. Maestro, es de descanso. Porque la terapia puede tener que hacer. Oceano unas dos niveles. Luego hay dos niveles de descanso. Uno es erlebt sempre, el caso Social de la fuerza. La palabra de Dios es la palabra de la palabra de Dios. no puede ser de la vida no puede ser de la vida y es un gran problema los que hayan los que hayan y los que hayan en la vida se preocupen y hay muchos que no tienen la ley ¿por qué? ¿por qué? se preocupen con la ley pero no se preocupen con la ley y se preocupen con la ley hay un gran problema que no hay confianza con la ley hay un gran problema es la ley que le da la ley que le da la ley es que hayan que le da la ley y es la ley que le da la ley que le da la ley le da ley y usted dice que la ley 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 en la ley la ley la ley la ley si se ha llevado a alguien a alguien, entonces la ley es la ley. Siempre debemos recordar este tema. O sea, la ley es la ley. Esto también es una ley. Si alguien hace la ley, entonces usted hace la ley. No, esto no es la ley de la ley, sino que la ley de la ley Además, todas las ley de la ley, se sienten con la ley. Las ley muy buenas。 Solamente lo falling en la ley. Como la ley, los suministos de libertad, lo que hemos SU Removal, las ley de la ley, que en su ciudadanía ten� Múp dice. Los rey a ser en el sentido de la vida y en la vida. en la tierra del Señor de Dios. Y cuando se obtiene, luego se obtiene la edad de desigualdad. En este caso, hay que pensar en este caso, que algunos de ellos tienen un gran juicio. Ellos también tienen ganas a la pobreza y a la gente. Pero en las casas, hay desigualdades. y recuerda sus platícias, porque deba de sus brazos. Haga de sus platícias. Para que esto deba de meter sus buenos recursos. Por eso, deba de pensar a sus hijos, a pensar a sus familiares, a pensar a sus amigos, a pensar a sus cristalas. Esto es muy necesario. 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 Esto es muy necesario.